Música Bueno, continuamos con el ciclo de entrevistas desde el estándar y total en Palermo 2013 En esta oportunidad estamos con Alberto Morelli ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viendo la muestra? Muy bien, muy linda la muestra, la verdad que impresionante La verdad que mucha gente con estos buenos días Y bueno, por supuesto, después la muestra ganadera con la excelencia de las distintas razas Que siempre han sido y son el orgullo de la Argentina Desde el punto de vista de la producción de carne La verdad que jura tras jura uno ve animales de las distintas razas que son excepcionales Marcan el gran trabajo genético que se ha hecho en la Argentina Que es un valor innegable del sector ganadero Alberto, una consulta Años atrás quizás hubiese sido raro encontrarse un directivo de una asociación de maíz Hoy en día mucho field-lot, el maíz cada vez es más importante en la cadena ganadera ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Cómo se articulan ustedes con la cadena ganadera para poder sacar lo mejor Tanto en lo que tiene que ver con el negocio maicero como con el negocio ganadero? Mirá, nosotros, vos sabés que la cadena está representada por los cinco eslabones Que tiene que ver con la ciencia y tecnología Tiene que ver con el sector de insumos Están los semilleros, las distintas empresas que generan agroquímicos Producen agroquímicos, maquinaria agrícola Después está el sector de la producción Donde ese sector de la producción indudablemente están tanto productores ganaderos Como productores agrícolas maiceros típicamente Y después en el sector de industrias, bueno, hasta comercio también Pero en industrias están, por ejemplo, tenemos un par de asociaciones de productores de animales De productores de Hereford y tenemos Brangus Las dos asociaciones de productores forman parte de Maizar Como la asociación argentina de feedlot Entonces, a ver, nosotros trabajamos en forma permanente de difusión De difusión, digamos, de este trabajo en cadena Que es tratar de entender los eslabones Como uno con otro podemos trabajar en forma conjunta Para mejorar nuestro negocio Para mejorar, indudablemente, la rentabilidad de cada una de nuestras actividades Y por supuesto que en el sector ganadero Trabajamos en pos del sistema ganadero Obviamente tiene que ver con la mayor producción de maíz Para que llegue ese maíz a los distintos centros de consumo Y después tenemos también una comisión de forrajes Que trabaja muy activamente para todo lo que es el desarrollo De esa otra parte tan importante que tiene el maíz Como es el maíz forrajero y el sorgo forrajero Que obviamente para un sistema de feedlot, sistemas de tambos Son hoy cruciales Bueno, en eso también trabajamos en forma muy importante En esta comisión que es liderada por el ingeniero Luis Bertoia Que es un distinguido profesional de la Universidad de Lomas de Zamora Que se van haciendo ensayos Creo que se está aportando información muy interesante Y que la vamos dando también a dar difusión En las distintas jornadas que se están realizando en Argentina Bien, yendo ahora un poco más a lo que tiene que ver con la pre-campaña Del maíz para grano ¿Cómo están viendo la campaña que viene versus la anterior? ¿Cómo está el humor? Hay mucho ruido, mucho rumor en cuanto a lo que es el negocio A dónde tenemos que ir Se están moviendo bastante los precios internacionalmente ¿Ustedes cómo lo están viviendo esto? Bueno, estamos ante un gramo Como bien decís vos, un movimiento importante de precios Y eso tiene que ver exclusivamente con el mercado climático Del principal país productor de maíz Que es los Estados Unidos El año pasado tuvimos el tema de la seca grande de Estados Unidos Que hizo que los precios se dispararan Bueno, este año hay una siembra más tardía Es que cualquier inclemencia o problema climático Puede hacer que esos precios vuelvan nuevamente a subir Dificulto que lleguen a los valores que tuvimos el año pasado Pero bueno, desde el punto de vista de Argentina Tenemos también una situación de los productores agropecuarios Más ajustada Por un incremento de costos Producto de la inflación que vive la Argentina Y parte de ese incremento de costos También tiene que ver con los impuestos que se cobran en la Argentina Que son muy altos La presión impositiva sobre el productor agropecuario Está por encima del 70% Conciernando las retenciones Y también no hay que olvidar que hay muchas provincias Que han hecho incrementos desmesurados De los impuestos inmobiliarios Que eso también sigue erosionando el bolsillo del productor Creo que es un año para tomar las decisiones en el momento correcto Hoy el maíz tiene una gran ventaja con respecto a unos años atrás Hoy tenemos una ventana de casi 6 meses Para poder sembrar maíz De una punta a otra de la Argentina Los maíces de siembras tardías Se han impuesto como maíces en muchas zonas de producción O sea que hoy tenemos una posibilidad mayor Para poder elegir y tomar la decisión Con cierto grado de tranquilidad que antes no tenían En cuanto a lo que tiene que ver con superficie Ustedes tienen alguna estimación ¿Esperan que se mantenga, que suba, que baje respecto al año pasado? No, la verdad que todavía es muy temprano Recién estamos cerrando la campaña Es difícil todavía medir Y con todas estas cosas que estamos comentando Poder estimar cuál es la superficie Por supuesto que nosotros trabajamos siempre Desde Maizar Para que haya la mayor superficie posible De maíz en la Argentina Porque el maíz es transformación Es transformación local Y a su vez es exportación O en productos o en grana Y para que eso ocurra Obviamente Una parte importante de eso es el precio internacional Pero también es muy importante Que el productor reciba el precio justo Que debe recibir Por eso Nosotros siempre desde la asociación Nos oponemos Y hemos Todos estos años Hemos tratado de trabajar Para generar la idea Que tenemos que volver Y con la firmeza Que tenemos que volver A los mercados libres Salir de este sistema De registros de exportación Con aperturas y cierres de mercado Que indudablemente No favorecen A la producción Y no favorecen en nada A los productores Y generan muchos ruidos En la cadena De forma innecesaria Bueno, muchísimas gracias Alberto Siempre muy amable No, por favor Gracias a ustedes Ha sido un gusto Gracias